Los trabajadores están tristes. En este momento hay muchos trabajadores que yo entiendo que no tienen ni dinero para comprar ni juguete y tal vez alguno para hacer una pequeña compra porque ellos entienden que después del día 8 va a ser una bujía de sus hogares. Y en esos efectos nosotros lo que hemos decidido es hacer el evento lo más sencillo posible diciéndole a la gente que estos objetivos son los principales de una bala más al aire para no afectar vidas de niños y mujeres de este país. Y nos hemos minimizado a hacer una actividad sencilla pero con fuerza ante el pueblo diciéndoles que hay una crisis en Puerto Rico, nos sentemos unidos para que en una bala más puedan haber accidentes o muertes en Puerto Rico. Ese es el mensaje nuestro.